Muchas gracias. Nosotros como colegio estamos muy agradecidos de que pudiera venir acá y contento de recibirlo. ¿Cuál es el lugar más emocionante que ha visitado hoy? ¿Ves? ¿Y por qué? A mí me gusta mucho la India, por ejemplo. En la India, ustedes saben, hay por ejemplo, 5 millones de personas que andan sin ropa de nubo por los caídos. Son considerados santos. Y la gente les tiene mucha devoción y rezan cuando pasan y viven total y completamente desnudos. Me gusta mucho la Amazonas, porque también hay muchas tribus preciosas y muchas de ellas también nunca han tenido contacto con gente occidental como nosotros. ¿Usted ha habido tanta religión y creencia a vuestras de nuestro hogar? Para contarles, por ejemplo, lo que les estaba hablando de la India, ¿cuántos dioses tienes tú? ¿Tú cuántos dioses piensas? ¿Cuántos dioses creen? En uno solo, ¿cierto? Ellos creen en 330 millones de dioses. Y yo me gusta pensar en que creo, me encantaría creer en muchos más dioses de los que creo, pero no tengo ninguna religión especial. Pero sí creo que hay algo superior, alguna fuerza, alguna energía que está por ahí mirándome. ¿Cuál es la comida más extraña que ha comido usted? En Australia, había unos gusanos que se sacaban de la tierra, como unas lombrices, pero que eran así de grandes y así de gordas. Entonces se sacaban de la tierra con un gancho. Imagínense un gusano gigante así, entonces el gancho los rompía. Y uno lo sacaba medio roto y te ponían eso en la mano y era como un gusano que se movía con pura pú, como pú así de las heridas. Y uno se lo tenía que comer entero, 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 entero. Y era malo, malo, malo. Y uno tenía que poner cara que era rico. ¿Qué opinas de eso de la discriminación de los pueblos mapuches y los que nos usan de terrorismo? Yo estoy en contra de todo tipo de discriminación. Y con respecto a los mapuches, es un problema que se ha cometido una injusticia histórica para mí. Una injusticia que no hemos sabido capaz, que no hemos tenido la capacidad de resolver. Y que es que algún día se va a tener que resolver. En sus viajes, cuéntenos, ¿cuál fue la peor experiencia que ha vivido tanto nativo? Para buscar una tribu que se llamaba los combayos. Y que ellos son hombres que se comen a otros hombres, o sea, calientes. Y cuando íbamos caminando, de repente, nos atacaron otra tribu que se llaman corobis. Nos empezaron a correr de la selva y nos tiraban flechas. Nos tiraban flechas. Y nosotros, muy aterrados, se dejaron tirarnos flechas e intentamos acercarnos a ellos. Nos acercamos y nos dejaron pasar, porque estábamos en su territorio. Y cuando llegamos a los combayos, fueron muy, tremendamente agresivos con nosotros. Nos amenazaron, corrían. Ellos completamente desnudos, con su arco y flecha. No amenazaban, ni gritaban, ni corrían. ¿Qué opina usted sobre la migración que se ha vivido en Chile en los últimos años? Las migraciones enriquecieron a la humanidad. Las migraciones trajeron los grandes inventos de un lado para otro, nos movieron. La imprenta no se descubrió en Europa, como dice la historia, se descubrió en China. Y llega a Europa. Hay muchas cosas de Europa que van a China, plantas y... La migración es lo que construye la humanidad. ¿Cómo le afecta a su familia el hecho de que usted viajó tanto? Me conocieron viajando, así que... Y mis hijos también. Cuando uno... Su papá viaja siempre, no es un choque. Porque lo conocieron así. A veces me pasaba... Para mí me dolía mucho cuando volvía después de un viaje de 3, 4 meses. Y mis guaguas me tenían susto o no me reconocían. Entonces... Inventamos una técnica... Para que... A ella no le produjera nada que yo viajara. Que era que... Cada 10 días de viaje... Yo les tenía que traer un regalo. Entonces, si viajaba 10 días, les traía un regalo. Si viajaba 20 días, eran dos regalos. Si viajaba 30, eran tres regalos. Así que después me pedían que me fuera por muchos días. Muchos, muchos, muchos días. Muchas gracias en el nombre del colegio, de los alumnos y de nuestra comunidad en general. Aplausos. 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 esprendido, interesado. Pero lo más importante, lo que me he dado cuenta en esta charla, y es, y les prometo que es cierto, que yo aprendo tanto de ellos, como espero ellos aprendan de mí, o al revés, es mucho más lo que yo aprendo de ellos. Creo que ellos son un aporte, creo que su capacidad, su curiosidad, lo que ellos me demuestran a mí, me dan como, ahí adentro, me dan como esperanzas, de un poco lo que les dije, ellos son el futuro que puede arreglar, mejorar, un mundo desmejorado y destruido que le estamos entregando. Cada una de estas charlas me dan, me dan fe, me entregan fe, me entregan esperanza para un futuro mejor. Yo les agradezco a ustedes.